hola y bienvenidos al estadio de las miniaturas y estaremos nuevamente en painting guide del estudio y estaremos pintando esto son miniaturas hermosas de warlord games por supuesto y esta nueva saga que nos traen para los mitos y las leyendas de américa en este wargame tipo skill es espectacular esto es mythic américa bien vamos a tragos pintando los tlalocan o unidades aztecas estos son los undead o bondead es una especie de no muertos y que estaremos pintando con una técnica muy rápida y sencilla adicionalmente este tutorial o esta painting guide es apoyada por las mismas personas de warlord games por y morado adicionalmente y también por los chicos de army painter así que estaremos usando puros productos de the army painter y bueno bienvenidos nuevamente a painting guide del estudio adelante para nuestra capa inicial estaremos utilizando necrotic flesh efectivamente ya yo he imprimado toda mi miniatura en negro sin embargo vamos a hacer esta primera capa de la piel necrotic flesh puede hacerlo aerógrafo a pincel bien allí lo tenemos listo mire con esta técnica usted va a tener más tiempo para jugar y menos tiempo pintando con los productos que le voy a mostrar así va a poder pintar incluso todos y cada uno piense que estoy haciendo alternamente este y muchos otros que tengo aquí sobre la mesa con esta técnica usted va a pasar menos tiempo al pincel y va a poder llevar las miniaturas muy muy rápido el campo de batalla va a ser lo mismo de esta misma que está aprendiendo aquí para todas las unidades presentes para los bondades dentro de la caja base de mítica américa y expansión a continuación con monster brown vamos a pintar todas las partes en madera en este caso vamos con los garrotes por supuesto parte del cabello puede ser inclusive las estacas que tienen clavadas en algunas partes del cuerpo y parte de la hacha que tiene clavada en el hombro pintura muy fluida por supuesto un 50 por ciento de agua un 50 por ciento de pintura no aplique la pintura directa aunque los pigmentos de army paint de esos pigmentos espectaculares especialmente los metálicos siempre es bueno que sus pigmentos tengan una fluidez muy suave blender por supuesto para que cubra de una forma bien precisa la miniatura y los detalles con todas las maderas piense ustedes ya pintadas incluido el cabello al que le hemos hecho el mismo color y parte de los taparrabos entonces ya lo he hecho para muchas de las otras de la misma manera piense usted este es otra variedad sin embargo es bueno hacerlo en serie porque siempre evitas mucho mucha pérdida de tiempo lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a aplicar strong tone esto es un wash muy rápido con el que vamos a bañar toda la miniatura cuerpo y maderas todo el mismo tiempo para que nuestro color de strong tone no sea muy fuerte y efectivamente no vaya a hacer ver la miniatura tan opaca vamos a agregar una gota o sea un 50 por ciento por una gota de strong tone una gota de quick shake wash mixing medium que es una especie de reductor de las tintas así de esta manera entonces vamos a tener una tinta bastante agradable que nos va a permitir por supuesto hacer sombra toda nuestra miniatura pero sin dañar los colores y que no quede con un tono tan 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 amarronado lo vamos a aplicar por toda la miniatura a todas nuestras miniaturas marrones pieles por supuesto en el caso solo de los zombies para los personajes de otras facciones estaremos utilizando otras tonalidades a continuación con una mezcla de nuestra pintura base que es necrotic flesh vamos a agregar un 50 50 50 necrotic flesh y por supuesto 50 de skeleton bone esto lo vamos a hacer con un pincel de lengua de esto le llamamos nosotros lengua de gato ok también está disponible dentro de la gama de pinceles profesionales y de hobbyses de army painter vamos a mezclar esto sobre nuestro paño y vamos a empezar a aplicarlo a la miniatura en estos trazos que les voy a indicar a continuación a continuación para las maderas vamos a utilizar desert yellow vamos a hacer la misma técnica aplicar una pequeña gota y por supuesto con un pincel suave ir aplicándole únicamente a las maderas los cueros y demás trapos inclusive el cabello el trazo va a ser siempre el mismo en diagonal y por supuesto en contra de las vetas no tanto por debajo para dejar una sombra obligada que va a ser ver muy bien la miniatura sobre el cabello en la parte más alta no a la parte baja los garrotes la parte alta todo el tiempo para tratar de resaltar y por supuesto para el taparrabo parte baja no a la que lleva hacia la unión con el resto de los trapos solo abajo bien fíjense ustedes el resultado un hermoso resultado que hemos obtenido hasta ahora donde se ven todos los inclusive las vetas de la madera fíjense que se puede ver claramente el taparrabo en todo este punto a partir de ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a pintar los ropajes para los ropajes he decidido utilizar amarillo y naranja en este caso dry rose de los efectos y por supuesto este amarillo que es el play de blonding que es de la serie de army painter para pintar zombies son visar y lo que vamos a hacer es porque escogimos estos colores porque nos parecen unos colores bastante indicados para esta facción de los aztecas ok y temáticamente sobre la mesa se destacan y se ven muy muy bien a este punto y nos acompaña may hola vamos a darle un toque de vida estos zombies para que vistan su tablero de la mejor forma en sus partidas sean más entretenidas si el punto es vamos a agregar amarillo en este caso como les dije a la parte de abajo nosotros hemos pintado le hemos dado tonalidades distintas lo que quiero decirle a todos los zombies por tanto si en algunos casos hemos pintado la parte de arriba del zombie en amarillo a éste le pintaremos abajo en el caso de que sean miniaturas repetidas cuando pintemos entonces la parte de abajo en amarillo pintaremos en el en el repetido la parte de arriba esto para darle toque de variedad diferente ya ustedes pueden cambiar el color también si las tienen y pintarlo de diferentes tonalidades en este caso entonces aplicamos el amarillo a toda la parte de abajo y vamos a aplicar el naranja que ya les había mostrado a los trapos de la parte de arriba bien a continuación lo que vamos a hacer es que dentro de las cajas de army painter quick shades usted va a conseguir actualmente este color el light on light on es una mezcla que viene con bastante pigmentación amarilla y lo que vamos a hacer a continuación vamos a aplicar este para echarle tanto a las partes amarillas como anaranjadas de la miniatura como conseguir una muy buena tonalidad entre los amarillos sin que se pierdan y por supuesto también como obtiene pigmentación del amarillo se puede aplicar el mismo naranjado sin ningún problema bien habiendo terminado este proceso lo que vamos a hacer es dejarlo secar esto deberíamos tener al haber terminado dejar secar por supuesto toda la sombra lo que vamos a hacer a continuación es aplicar esto esto es mundo 2 vamos a hacer que los paños no se vean tan sos y por supuesto no no tan oscuros esto lo vamos a hacer con pincel seco aplicado en muy poca cantidad y por supuesto en sitios estratégicos como los lados derechos donde nos pega la luz vamos a aplicárselo a todos los paños hacia abajo incluidos los naranjas sin ningún problema sin inconveniente pero solo las partes más altas nunca las bajas y es usted como lo estoy haciendo para que de alguna manera se resalten y se vean las luces fíjense usted el resultado en tan corto tiempo con este tono esto es barbarian flesh es un tono que nos aporta un color carne pero por supuesto rojizo para una piel bastante rojiza incluso sangresida vamos a pintar la parte del estómago lo que son las tripas por supuesto fíjense ustedes allí y la lengua esto para darle un toque de naturalidad y por supuesto de humanidad aunque sea un zombi de alguna manera se ve mucho más fresco y natural hemos terminado los carnes por supuesto para nuestra miniatura en la panza la barriga y la lengua vamos a utilizar esto vamos a utilizar gristering blood y war paint mixing milo vamos a colocar primero unas gotas de esto a pincel sobre la pieza pintada en carne y luego vamos a aplicar sangre para no exagerar el efecto con el pincel muy poco empapado fíjense ustedes que ni es notorio en mixing medium se puede ver allí con el brillo allí se puede ver el brillo lo que vamos a hacer es colocar un toque de sangre sin exagerar para que se mezcle entre todo el rosa que ya tenemos va a pasar lo mismo para la boca para darle esos tonos rosados y esto va a hacer que se vea muy muy realista nuestra miniatura vuelvo a repetir no hay que exagerar el efecto por tanto hay que controlar el uso del producto el efecto mientras más puntual y más pequeño se aplique se ve muchísimo mejor creo que se puede apreciar perfectamente allí vamos a hacer lo mismo para la parte trasera donde están las estacas ahora para los ojos aquel que quiera ir a este paso puede aplicar un toque de blanco a la base yo voy a aprovechar hacerlo también en dientes son detalles que aportan mucho a la miniatura fíjense ustedes con este simple detalle lo que hemos conseguido allí ahora vamos con los negros vamos a pintar con negro la parte metálica del hacha que es mucho más fácil usted puede hacerlo con metal si quiere sin embargo esto es una recomendación para que luego usted le pase un pincel seco de blanco y se vea muy muy bien con el mismo negro lo que vamos a hacer es aplicarle a algunos delineados incluso a la miniatura que va a ser por la parte baja de algunos elementos como trapos el mismo taparrabo fíjense usted es una forma de identificar y de resaltar y crear un buen contraste para la miniatura siendo un pintado muy sencillo esto permite que se vea muchísimo mejor ok con el acabado de los negros fíjense ustedes como resalta suficiente nuestra miniatura y se ve muy muy bien delineada y se ve detallada lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a pintar la base para la base vamos a utilizar Army Green vamos a aplicarlo como color base y luego lo que vamos a hacer es aplicarle unos pinceles secos para hacerlo ver como que estuviera una miniatura en jungla que es lo que queremos destacar de estas miniaturas y por las selvas mexicanas bueno hasta este punto este debería ser el resultado lo que vamos a hacer yo les recomiendo que por el hecho de ser una miniatura tematizada entre los ejércitos mexicanos coloquen la base un tipo jungla ya ustedes van a ver para que vean que es el final que hemos conseguido con esta miniatura no se pudieron dar cuenta el resultado salta a la vista tenemos miniaturas con muy buen acabado yo he decidido este piso para la mía efectivamente esto va a hacer que la temática sea mejor bueno chicos esto fue una vez Painting Guides recuerden que este capítulo fue patrocinado directamente por Army Painter y adicionalmente por los chicos de Warlord Games especialmente agradecido con E. Morado por su especial apoyo a nuestro canal esperamos y apreciamos mucho sus likes esperamos que pudieran por supuesto lograr conseguir este acabado y que les guste el tutorial rápido y por supuesto sencillo para que lleguen muy rápido a sus miniaturas a la mesa espero verlos en una próxima entrega recuerden suscribirse aprecio mucho el apoyo que nos han dado hasta ahora se les quiere el estudio bye y